Amigo, la mejor combo, vos sabés, vos sabés ¿Cómo? Decime ¿Cómo van las donaciones? ¿Van piola? ¿Qué? ¿Te corto? ¿Me escuchás? Hola ¿Te van piola con las donaciones? Sí, se está cortando por eso Todo piola, ¿me escuchás bien ahí? Gracias a Dios, loco, de verdad Gracias a toda la gente, loco Más allá de que yo haga un personaje así De calentón, que me enoje y todo Porque es el personaje, la gente se divierte con eso Pero no, gracias a la gente Que dona de verdad Y no importa la cantidad que donen Todo me ayuda a mí Por la situación en la que estoy Tampoco pedía donaciones Si no estaría como es la verdad Pero bueno, no hace falta donar Pero la gente que quiera donar le agradezco Todo lo que quieran donar, le agradezco el corazón Y bueno Me gustaría que pongas una base Me gustaría que pongas una base, loco Si querés Pon una base Y yo te la sigo de arriba Te sigo de arriba la base No importa si es una base tuya ¿Te arrepiás? Una que está por ahí Bajó un poco, bolón ¿Te arrepiás? Dale, vamos, guacho ¿Te animás a arrepiar? Dale Dale No te voy a decir que va a salir piola Porque yo no soy rapero Pero me le mandamos ¿Rapiate? ¿Qué querés rapear? ¿Un reggaetón? ¿Cómo? Dale igual Dale igual Reggaetón No, la verdad no me cago Pero si tenés base de trap o de rap O de rap Si ¿Y qué onda? La mejor, loco, con el reggaetón A mí no me cabe Pero todo piola Mandale ahí, a ver Los pibes ranchamos En la esquina Tomamos vino Ahí, ¿para qué empieza la base? Los pibes ranchamos En la esquina La piba también rancha con nosotros Tomamos vino termidor Viña de alba con manado De pomelo No la careteamos No tenemos etiqueta No, es rey 100% real Tomando vine up 100% real Escaviando Estamos de mano No somos teclados No somos teclados No somos Lorenzo Lorenzo no somos Somos pibitos Que bancamos lo que decimos Bancamos lo que decimos Y se bardeamos Yo soy por algo Bobarde por bardear Corte nene de mamá Un gato nada más Un gato nada más Bobardear por bardear Corte nene de mamá Un gato nada más Un gato nada más Ahí vamos con el amigo, loco Ahí, mandase compa Mandale, mandale Te animás Te animás, bro Escuchá Te hagas una pregunta ¿Viste el video de Gavino Silva Pegándole al chabón? ¿Qué opinás de ese? No puedo opinar nada Porque no sé lo que pasó No sé lo que pasó Porque, viste Bien Yo puedo opinar que está mal Más vale que la violencia está mal No, porque está mal Pero yo no puedo opinar Que esté bien ni que esté mal Porque no sé lo que pasó Si el otro chabón lo bardeó Bueno, cosas que pasan Pero Tampoco es para decir Que el chabón estuvo mal Ni que bien no estuvo Pero bueno Hay que ver Si no Está todo peor con Gavino Pero hay que ver Por qué lo hizo también Porque no creo que le haya pegado Porque tenía ganas pegada Preguntale qué piensa él ¿Y vos qué piensás de Gavino? Yo, la verdad, amigo Pienso que está re loco Mal Pero es alto personaje Es un estallo Sí, no Hay cosas que uno no aguanta Pero no Está todo bien Yo no lo conozco Pero está todo piola Porque ¿Qué? No sé No sé si es piola o no es piola Pero la mejor Porque hicimos streaming con él Y loco todo piola Ah, hicieron streaming Ah, claro Sí, yo vi un video Que hiciste streaming con él Ven ahí ¿Puede ser que esté acá en el chat O no? Flashé, flashe ¿Pero Gavino? Sí, mirá ahí está Gavino Silo Mirá No ¿Pero qué onda? ¿Se te hace el piola o qué onda? Porque ahí estoy escuchando todo Corte como si fuera No Si se me haría el piola Sería diferente Pero no A mí no se me hace el piola Está todo bien Conmigo está todo bien No hay problema Bueno, después viste los videos Escuchá, amigo Escuchá Escuchen esto Escuchen esto No compramos Yo no compro No compramos El chancoco No compramos Yo no compro Y compro El Facebook Compramos La feria Vamos a comprar El tío Y por mercado libre Acá la TV No compramos Proclamación Y por mercado libre Suena piola Vamos a cualquier Hoy sin tableta Permítame Hoy sin tableta Pues que soy servillero Y viví sentada Donde sí que tenés código Y dejó que la garrafa Fue el vecino Vosito regalado Te decimos Viste el rumbo Corregido por el campito Vos podés tener La tapita Tu rato Que haces un reto Regalado Yo no me voy Yo no me hago Yo no me hago ¿Qué onda el Gabino? Yo no soy Adila Yo no soy nadie Somos Calle real Tienes bajo Sin etiqueta El tapio de esa ropa No importa la marca Viene el arte Sin etiqueta Viene la feria De la feria De la feria De la feria Del bajo Estamos en una Sociedad Donde todos los Prendizos Están en un narco Balsamé original Por eso Está mucho Vende Si un seiscientos En el baile Es narco De la feria De la feria De la feria De la feria Del finito 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 Al finito En el norte En el norte En el norte En el norte No aguantamos más ¿Te gusta cómo son? Sí Sí Seguí o no No, este es para Para toda la gente Sí Me gustaría que lo escuche Sí ¿Sí o no? ¿Por qué lo paraste? Ah, pues sí Me quería decir algo Seguro. 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 Gato quebrado. Venite pa'l parque Chacabuco qué hacemos. Sí, amigo. Seguí con el de... Lo que baja un poco el volumen, compa. Seguí con el... Seguí, si. Venite. Venite pa'l parque Chacabuco qué hacemos. Sigue con el... Tuba y platines nos compramos, ¡Suscríbete al canal! ¡Andá pa' allá, coja! ¡Andá pa' allá! ¿Qué tal? Acá le produjo acá a mi amigo a Zapier Germán. Bueno, a Zapier lo pueden buscar. ¡Ah, me estás filmando, boludo! Sí, loco, sos famoso, amiguito. ¿Quién es famita? A mejor con el pibito, loco. Produce tema. Pueden buscarlo a Zapier. Acá, bueno, muchachos que se lo están en cana, loco. ¡Ah, mentira! ¡Es todo piola! ¡Tapa la cara! ¿Qué onda? La mejor. Bueno, ahí... Ahí sigo con el stream. ¡Suscríbete al canal!